Les presento LuckySkins.net y no te olvides de usar mi código SWORD lo cual te permitirá obtener un 5% más de tu depósito. Que gracioso eres hermano, pero igual te agradezco tu donación papi, se agradece. Yo estaba diciendo ya que chiche se mamó, ya voy a ir 4 ya porque voy a ir medio, siento que no quiero renegar y además no tengo ni idea de quién es este men pero es un ruso, a ver, vamos a ver. Ay, saco a Rubik, qué pesejuegón. Te hechiza, ¿ne? La peculia, aún recuerdo cuando no te dijo que ya sé por qué pierden Viscous, what? ¿Cuándo dijo eso? Chris, te incluyeron al equipo All-Star de Showmas de Rivalry, no tengo ni idea viejo. ¿Cuándo juegas Rubik medio? A veces lo suelo piquear Rubik, ¿cómo me sentí una límite a WeHat a Chris? Normal, creo, o sea. ¿Qué pasó? ¿Por qué vas de 4? Porque, o sea, no quiero ponerme a discutir con un ruso, ¿no? O sea, si es que él marcó primero y encima tiene supuestamente más rank que yo. Y, what? Ah, yo pensaba que este men era el que estaba yendo medio. Y ahora me sale con que este hueón va a ir medio, no tengo ni peor idea de quién es este men. Prácticamente es un juego más al tacho, creo, porque es una TA, una SB en un Techies. Contra un AM. Yo siento que el AM me no sé, no sé, sí, creo que el AM me lo van a hacer. ¡Una ultrajada, weón! Ay, gracias, papi, adelante seguimos desde feo, me moraba con 60 ganas para el AM me lo más loco. Gracias, gracias, hermano, por tu donación. Y sí, sí sé que hay gente que, me he hecho un Me ve desde que tenía, o bueno, streameaba con 60 gatos, o 30 tal vez llegaba todavía Puta me morí weón Yo level 2 el weón Me voy base, papi Careful Es una línea muy fuerte weón, un Chaman que tiene 80 de daño básico, miren, 80 de daño básico Y les ven que tiene 5 de armadura y 70 de daño básico, decimos que salió con un brazer y esta weón le da más armadura todavía ¿Qué chucha tiene este ven de mierda weón? No tienes mana, bestia, hasta que pierdas click Puta, a mi medio lo han cachado weón No sé por qué pica, a B6 weón Qué bagger este man weón Ya no sé por qué Arriba, Arriba, Arriba Suscríbete La sensación de la espaculación Me lo entiendo Sí, lo sabía Salió el rejepe weón Puta me morí weón METELE PRIMERA PES, BESTIA Ah, siquiera le se cago eso No sé, por qué este v6 han sacado, ese v6 no, si hubiera sacado otro héroe hubiera intentado gankear, hubiera intentado gankear medio, pero ese no saca v6 Go, 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 hey Podemos matar esto, por favor Puta, no me lo qu- Bah, juegón, un sec, un puto segundo, juegón Un puto minisegundo, prácticamente, juegón, me lo mataba Pero también si lo mataba, no se lo llevaba, así que también hubiera muerto Pero bueno, shit happens Oh, TP arriba, TP arriba y mete Coil, TP arriba y mete Coil Necesito la Glimmer para salvar gente, porque si saco el lente, o sea, prácticamente solo voy a iniciar Y acá no necesito iniciar, necesito salvar gente, porque la TA está muy fuerte Y si le inician a este héroe, voy a necesitar que compre ¿Puedes usar Smog and Wigout bot? Uy, soy un techis Ahora conchetumare, me entra mi base Ya, 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 ya Oh, my God, güeyón Se le hizo russan, güeyón Uy, da Kaya Duska I have Limer, it's okay, we can fight, we can fight No lo chape, güeyón Ya ves, el Glimmer me salvó el culo Si no sacaba Glimmer, no me moría, me moría, prácticamente me moría Sube, por favor, en una mina Quédate en una mina No hay mina, güeyón Uy, lo maté, se murió Si creo que podemos ganar, ¿eh? La TA en un momento no le va a poder pelear al V6 Porque el V6 es muy bueno con su gargur, ya sacaba Vladimir Y tenemos buenas auras El M ya tiene a Chon Sí, sí We can go bot, please, we need vision Check 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 take check 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 O tamarão O tamarão Hi dele No, 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 no. ¿Qué chucha le hacen hitter a mi papi drogozor? Saludos desde Agupe, besitos a tu arañita Saludos a tu arañita, ¿no? ¡Tabal! Estoy seguro que este juego sí lo podemos ganar, tengo fe que podemos ganar este juego, gracias por tu nación papi Estoy seguro, estoy muy seguro que podemos ganar este juego, pero la agua es un teche, ¿no? T-T-T-A behind me T-T-T-T-T-A behind me Me diaron, no juegan, solo juegan en esa posición, entonces no quise discutir nada más Y no me di cuenta que el hueón piqueó este... o sea, pensé que era este hueón el que estaba yendo medio, ¿ya? Porque, o sea, tenía más rank, pero el otro hueón es el que había agarrado y no me había dado cuenta Y de ahí me doy cuenta que había piqueado B6, pero hueón, contra una T-A ahí, ¡puta! Puta madre, me morí, hueón, ¡ah, me morí, hueón! Esta bacata, dice un... Hala, peo hueón, lo curó todo, peo Se murió la T-A, se murió la T-A, ¡oh, el ulti hueón! ¿Por qué no lo soltaste ese ulti? El hueón no soltó el ulti, hueón El hueón no soltó el ulti, hueón El hueón la dudó, no sé por qué no soltó el ulti, o sea, saltaba el ulti y lo mataba, hueón Ah, hueón, esa hueá de L No, no te mueras, por favor Oh, no lo podía chapar, hueón Estás con Cetro, estás con Cetro Estás con Cetro. El hueón no se le, con Cetro, se le hace No tengo nada, bebé Ah, bebé Tienes Los cachan, mira como los cachan Si podes voltearla, es como que he dicho, ¿no? Si, si puede voltearla Pero también la huevada es que hay un techis O sea, la huevada será al entrar también, ¿no? Ah, su huevón No pude salvarlo, huevón No pude salvarlo, lo quemaron en un rato, huevón Tiene ese man, huevón No Por favor, no lo hagas No 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 A